¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Amigos, hoy os traigo otra prueba más. Y es que, después del escándalo de Zex, ahora viene el escándalo de Game. Váyatela, en serio. Increíble. Vamos a ver el top 10 de los juegos más vendidos de enero de 2018. El primero está el Call of Duty World of War 2 para PS4. El segundo, el FIFA 18 para PS4. El tercero, el Master Hunter World para PS4. El cuarto, el GTA V para PS4. El cinco, Dragon Ball FighterZ para PS4. El sexto, el Assassin's Creed Origins. A ver si adivináis para qué consola es. ¡Exacto! Para la PS4. El séptimo, el Gran Turismo Sport para PS4. En octavo, increíblemente, está el Mario Kart Deluxe 8. Y el noveno, el Mario Odyssey. Y el décimo, el Star Wars Battlefront 2 para la PS4. En el top 10 de los juegos más vendidos de enero, solamente hay dos juegos de Nintendo Switch. El resto es de PS4. ¡Boo! Increíble, en serio. Increíble. Luego, como no queréis, ¿vale? Luego, como no queréis que PS4 sea la consola más vendida, en serio. Pero si es que todas las tiendas de videojuegos van a favor de Sony, en serio. Es que yo creo que a primeros de mes va ahí un camión lleno de maletines, ¿vale? Con pasta a las tiendas y dice, mira, tomar, de parte de Sony. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Boo! Es que es increíble, en serio. Ocho juegos, ¿vale? De PS4, dos de Nintendo Switch y Xbox One no existe. ¡Exbox One no existe! ¡Madre mía, en serio! Es que es brutal, en serio. Es brutal. ¡Madre mía, en serio! Es que Sony no tiene bastante con la publicidad que le hacen las páginas web de videojuegos, las revistas de videojuegos, todo el mundo. Más aparte es que ya ahora mismo ya tiene comprada las tiendas de videojuegos. Es que es lógico y normal que la PS4 sea la consola más vendida de esta generación. Es que es increíble, amigos. Es increíble. Aquí las pruebas. Y luego vosotros me diréis, no, 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 Tetes, que estás equivocado. Siempre te estás metiendo con Sony y con PS4. PS4 es la consola más vendida por sus juegos exclusivos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde están los juegos exclusivos en este top 10 de ventas? De enero, de PS4. El primero no es un juego exclusivo. El FIFA 18 tampoco es un juego exclusivo de PS4. El Monster Hunter tampoco es un juego exclusivo de PS4. GTA tampoco es un juego exclusivo de PS4. Dragon Ball FighterZ tampoco es un juego exclusivo de PS4. Assassin's Creed Origins tampoco es un juego exclusivo de PS4. El único juego exclusivo de PS4 que está en la lista de los top 10 de los juegos más vendidos, ¿vale? Es el Gran Turismo Sport. Y para mí es una auténtica puta mierda. ¿En serio? Es que es increíble. En serio. Vaya tela. Es que madre mía. Hablando honestamente y siendo honestos, amigos, siendo honestos, vamos a decir. El Call of Duty World Award 2 es un juego multiplataforma. Y ese juego, ¿vale? Se juega mil veces mejor en un PC o en la Xbox One X que se ve muchísimo mejor. Y así en todos los juegos multiplataforma. O sea, en la Xbox One X se ve mil veces mejor que en la PS4. ¿Por qué no hay ningún juego en esta lista de top 10 de los juegos más vendidos de enero de Xbox One? Es que es de locos, en serio. Es que es de locos. Todas las tiendas hacen publicidad a Sony a más no poder, en serio. Y es que así es lógico y normal, ¿vale? Que la PS4 sea la consola más vendida del mundo, en serio. Si es que ya dentro de poco iremos al supermercado y cuando vayamos a comprar leche y cereales, al lado estarán los juegos de PS4 para vender. Es que ya a Sony ya solamente le hace falta comprar a los supermercados y vender ahí ya sus juegos también. Es que es increíble, en serio. Es que es increíble. Y lo dicho es que en el top 10 no hay ningún juego de Xbox One. En serio. Pero es que es de locos, en serio. Es que es de locos. El Forza Motorsport 7 le pega mil vueltas al Gran Turismo Sport, en serio. Es que, ¿dónde está la lógica, en serio? ¿Dónde está la lógica en esta lista de los 10 juegos más vendidos de enero? En la Assassin's Creed Origins, ¿vale? En la Xbox One X se ve mil veces mejor que en PS4. Entonces, decidme vosotros por qué, ¿por qué está el Assassin's Creed Origins, ¿vale? Como el juego más vendido de PS4 y no de Xbox One. En serio. Es que es de locos, amigos. Es de locos. Madre mía. ¿Qué conspiración de Sony? Madre mía. Para tener a todo el mundo comprado para, en serio, para vender sus juegos, en serio. Y sus consolas. Es que es increíble, en serio. Es increíble. De la lista de los 10 juegos más vendidos de enero. 8 juegos son de PS4. Solamente dos juegos de Nintendo Switch. Para que la gente se acuerde, ¿vale? Que hace poco salió una consola, ¿vale? Que ya ha vendido 15 millones de consolas, ¿vale? Y que para que vayan a comprar alguno de sus juegos. Pero de la Xbox One, o sea, ya no existe. O sea, ha cerrado Microsoft. Ha cerrado Microsoft. Ya no hacen consolas de Xbox One. Según Game, en serio. Porque es que no hay ningún puto juego, en serio. En la lista de top 10 de los juegos más vendidos. Es que es de locos, en serio. Es que es de locos. Vaya tela. Luego, ¿cómo lo queréis? Que PS4 sea la consola más vendida, en serio. Y es como lo que dije yo hace dos o tres días en un vídeo que hice. PS4 es la consola más vendida por la publicidad y por el marketing y por todo. Que le hacen todas las compañías, tiendas de videojuegos, páginas web de videojuegos, revistas de videojuegos y todo. Y no es por sus juegos exclusivos. Si solamente hay un juego exclusivo en esta lista de los top 10 de los juegos más vendidos. Y es el Gran Turismo Sport, en serio. Es que es de risa, en serio. Ahora decirme vosotros que la PS4 es la consola más vendida por sus juegos exclusivos. ¡Boo! Eso no se lo cree nadie. Y bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Porque es que, joder, cada día me río más de lo increíble que tiene Sony comprado a todo el mundo, en serio. Dentro de poco me vendrá a mí, me llamarán a la puerta y me dirán. ¿Usted es TT Gamer HD? Y le diré, sí. Buenas, somos de Sony. Tome maletines. A partir de ahora, abre bien de Sony. ¡Boo! Bueno, amigos, dejadme en los comentarios qué os parece, en serio. ¿Veis normal esto? En serio, ocho juegos de PS4, de los más vendidos. Solamente dos juegos de Nintendo Switch y ninguno de Xbox One, porque ya no existe. ¡Ya no existe! Venga, amigos, si os ha gustado el vídeo, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, ¡Aú! 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 ¡Adiós!